Con aplausos, el gran cineasta alemán Wim Wenders estrenó a nivel mundial en el Festival de Canes el documental Papa Francisco, un hombre de palabra, sobre el sumo pontífice de nacionalidad argentina. La película fue estrenada en el marco de la 71 edición del Festival Internacional de Cine de Canes en la sala del 60 aniversario, coincidiendo este año con el quinto aniversario del pontificado del primer papa americano. En la cinta de 1 hora y 36 minutos, Jorge Mario Bergoglio reflexiona en español en la mayor parte de la película a preguntas sobre problemas cruciales del mundo actual como el cambio climático, los refugiados o el consumismo. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.